En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo en el cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. A finales del siglo XIX surgió una corriente filosófica que se llamaban los filósofos de la sospecha. Para ellos no había una tierra firme sobre la que pisar. Todo tenía que ser puesto en duda. Para de esa manera, poniendo las cosas en duda, decían ellos, lograr encontrar dónde estaba la verdad. Pero la vida así no se puede vivir. Nosotros todos necesitamos certezas. Y las certezas provienen no de comprender y entender plenamente, sino de las razones, tanto intelectuales y del corazón, que tenemos para confiar en alguien. ¿Es que puede un hijo dudar de que sus padres le aman? Si tú a un niño de 8 o 9 años le pones un vaso de leche, su papá y su mamá se lo ponen, y alguien les pregunta a ese niño, ¿dudas de que o temes que en ese vaso de leche haya algún veneno? El niño salta de ahí y dice, no, me lo han puesto mis padres. ¿Por qué confía el niño? Confía porque tiene experiencia de que hay alguien que le cuida, son sus padres. Si sus padres le cuidan, si sus padres le protegen, si sus padres son las personas que cuando está enfermo le llevan al médico y son personas que él ha experimentado que le quiere, entonces no dudarán nunca de él, de ellos. Los filósofos de la sospecha partían de un presupuesto equivocado. Todo tiene que ser puesto en tela de juicio para examinar si es cierto o no y entonces concluir si es verdad o no es verdad. Pero así no podemos vivir, ni nuestra relación con los demás sería una relación sana y mucho menos nuestra relación con Cristo, con Dios, no sería una relación sana. Nuestra fe está basada en una experiencia. La fe no significa que creas sin tener razones para creer. Los fariseos pedían pruebas. ¿Por qué Jesús se enfada con ellos? Porque tenían pruebas, pero no eran suficientes para ellos. No eran suficientes porque no querían creer. ¿Y cuántas veces en nuestra vida? Es verdad que hay acontecimientos que no comprendemos. Es verdad que hay momentos de oscuridad, de tiniebla, donde no sentimos a Dios, pero hay muchas ocasiones, la mayor parte de ellas, donde sí hemos sentido el amor de Dios. Pero cuando vienen problemas nos olvidamos de lo que San Pablo denominaba momentos de luz. No se trata de que pretendas comprender plenamente y siempre los planes de Dios. Se trata de que te fíes de los momentos de luz, de aquellas ocasiones donde sí has sentido el amor de Dios y tienes experiencia y certeza de que Dios te quiere, de que Dios te ama. Como el niño no duda de que sus padres le aman y por lo tanto en su cabeza no cabe que sus padres hayan puesto veneno en el vaso de leche, tampoco nosotros podemos dudar del amor de Dios, aunque a veces no comprendamos sus planes, aunque a veces no entendamos el porqué de sus silencios o de que el Señor no nos conceda aquello que le pedimos. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un acto de fe y de confianza en Dios, pero una fe basada en la experiencia de que sentido su amor, una fe basada no en que el Señor sea mi siervo, mi esclavo, que me dé siempre lo que le pido. Ese no es Dios, ese no es el Todopoderoso, porque aquí tú eres la criatura y Él es el Creador, tú eres el Redimido y Él es el Salvador y por lo tanto como criatura redimida deberíamos poner nuestra confianza en aquel que no sólo nos crea por amor, sino que además envía a su Hijo al mundo por amor para salvarnos. Fíate del Señor, tienes problemas, ven a rezar. Lo dice Jesús, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Pero no vengas a retar al Señor, no vengas a cuestionar el amor de Dios porque a lo mejor no comprendes sus planes, porque a lo mejor la cruz te resulta dura o difícil de cargar. Dios te ama, mira la cruz, ven a rezar y entenderás porque experimentarás en tu vida y en tu corazón que Dios te consuela, que Dios te da esperanza que el Señor nunca te abandona. No caigas en la sospecha, porque ni puedes vivir sospechando de los hombres, ni puedes vivir mucho menos sospechando de Dios. El que cae en la sospecha acaba neurótico porque ve fantasmas donde no hay, ve riesgos donde no lo hay, tiene pruebas para confiar, pero siempre le parecen pocas, porque la sospecha siempre es más grande que la fe, que la confianza. Pero es un error, está viviendo engañado, se deja llevar por la sospecha porque piensa que toda prueba es pequeña. Pero tenemos pruebas, pruebas racionales, pruebas también del corazón. Las racionales son aquellas que nos da la inteligencia, la lectura, las del corazón son aquellas que tenemos y que provienen de la experiencia de haber sentido y tocado el amor de Dios. Tenemos pruebas, seamos pues personas fieles a esas razones que tenemos y no dudemos nunca, aun cuando no comprendamos los motivos por los que Dios actúa, no dudemos nunca de su amor. Confiemos en él, en un Dios que se hace historia de los hombres, enviando a su hijo al mundo, permitiendo que él asuma, sin dejar de ser Dios, nuestra condición humana. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.